Este asesinato sucedió sobre Congreso de la Unión y Viaducto Río de la Piedad. Ahí vemos un hombre muerto, tendido. Es prácticamente de estos hombres y mujeres que deambulan en esta zona. Gente que vive en condición de calle. Lamentablemente una persona ha perdido la vida, es una persona en condición de calle. Está tirado sobre la parte baja de Congreso de la Unión y Río de la Piedad, que es viaducto. Los elementos de la Secretaría de Ciudadana han acordonado y se espera la llegada de la Fiscalía para saber el motivo por el cual esta persona perdió la vida. El Escuadrón de la Muerte, como lo nombran los vecinos de la zona, pues siempre se reúnen en este perímetro abajo de estos puentes del metro y prácticamente ahí beben, ahí conviven, comen, duermen. Inclusive pues hasta riñas se generan. Este hombre perdió la vida, se presumía que tenía enfermedades y que tal vez había fallecido por alguna de ellas, pero no. Ya que llegaron los elementos de la policía, de la Fiscalía, vieron sangre, lo vieron tendido, vieron ropa tirada, vieron inclusive una fogata que estaba apagada, basura, cobijas, colchones. Una situación pues terrible que se vive ahí con estas personas que vaya que deben de sufrir los embates de, por supuesto, lo que es estar en la calle. Ahí vemos cómo llegan vecinos y vamos a escuchar lo que me comentaron. Entonces sí tenemos como más o menos el conocimiento que son personas de la calle que se dedican a limpiar parabrisas y llantas. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué te dicen los elementos de la policía? Pues los elementos mencionan que fue una riña en la cual pues no encuentran a ningún responsable, es lo que ellos mencionan. Fue un ataque porque no trae ni siquiera uñas. ¿Lo golpearon? Parece que lo golpearon porque no trae ni siquiera uñas y trae una cortada así como del ojo hacia acá. Entonces lo asesinaron. Seguramente es lo que están investigando porque dice que había más personas ahí, entonces ahorita están buscando a los responsables o a los compañeros con los que se encontraba él la noche. Pues ahí está lo que me comentó este joven que es vecino de la zona. Se está investigando, se está pues tratando de ubicar a quién o quiénes golpearon y mataron a esta persona. Ahora ya descanse en paz y fue llevado a la agencia del Ministerio Público. Si nadie reclama su cuerpo, será enviado a la fosa común. ¡Que paz descanse! Soy Jorge el Diablo Béserriques y amigos, gusto en saludarlos. En las calles de la ciudad.